1 2 3 5 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 15 15 16 17 16 17 18 19 20 20 20 21 21 22 22 ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ellos son! ¡Por esta y de su asino! ¡De misa eidamia! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡De misa eidamia! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡De misa eidamia! El presidente de Isabel Damián, estamos todos listos, comenzamos. El presidente de Isabel Damián, estamos todos listos, comenzamos. El presidente de Isabel Damián, estamos todos listos, comenzamos. El presidente de Isabel Damián. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 eningo por desaparezando en el deseo ser minuscales. Alje grosso. Yes. Gracias. Gracias. Fuerte el aplauso para él, fuerte el aplauso que está por acá, este, bueno, el tercer refilador, y bueno, también le damos a la cuarta refiladora, Rosa Antin Valencia, ellos son el corte real y bueno, los han les recordado también, fuerte el aplauso fuerte, que gracias a ellos les vamos a sentir conviviendo y conviviendo con todos ustedes, y bueno, vamos a contar hasta la que sigan disfrutando de la música sabrosa y lo vamos a ver con esto que se hace. Pasadito, bueno, he visto la complacencia, quiero mandar un saludo también para David Carlos, con mucho cariño, acá en la zona de aquí, si no, recuerden que ellas no muerden, si muerden están vacunados con la COVID, no pasa nada. Y bueno, llegaron a solicitar a una señora golpes, y yo le dije bueno para la escuela, ¿cómo va a ser posible? Pero bueno, muchachos, golpes que dan la vida también, el nuevo me digo más, con mucho gusto. Fuertes los aplausos para las princesas, para todas las personas, para David, 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 o yo, me ha pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Puedo!! ¡Adiós, amén, oh José! ¡Adiós, amén, oh José! ¡Puedo que no, oh José! ¡Puedo que no, oh José! ¡Adiós, amén, oh José! Perdóname su bendigo, yo no estoy sin ti No te lo digo, yo no estoy sin ti No te lo digo, yo no estoy sin ti Adiós, mi amor, 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 yo no estoy sin ti Adiós, mi amor Adiós, mi amor Adiós Y la pregunta es, ¿estás cansado? ¿Vos suelo, ya se cansado? ¿Quién es otra? Yo estoy aquí, me veo que se conoce a estas muchachas guapísimas que están aquí en esta bonita noche ¿Cómo? Hasta tu chiste, ya se lo hablé Fuerte un aplauso, fuerte un aplauso para la princesa La princesa, mi amiga de esa noche Va a subir a bailar por nosotros Y nos va a hacer el gratisimo Y cuál que es, para el aquel que toque el cupo Música Dame tu permiso Dame tu sensibilidad de que toque el cupo Para allá también, para allá también La chiste de la ciudad también El caballero también El caballero que tengo también Los muchachos de conga también Perreo, perreo Perreo, perreo, perreo Ahora vamos a hacer esta reacción Vamos, vamos, vamos a hacer esta reacción Vamos, vamos, vamos a hacer esta reacción Para que sigan bailando Para que sigan votando Para que sigan votando Oiga, Echi Mientras no pase lo que se enseñó en la Yucatán Realmente lo que se enseñó en la Yucatán Lo componieron con Echi Y para andar tocando Entonces, por favor, te vieron de ahí Te digo, para que sigan a esta señorita mirada Pero muchachos, ya se han cansado Ya se han cansado porque ya quieren bailar Ya no, ya no quieren escuchar tanto Quieren bailar, quieren gozar Y así que Vamos a hacer la siguiente chiquita Y bueno, me está en el grito de la chica Y bueno, me voy a pasar un momento Me gustaría pasar un áudito Con la siguiente chiquita Que me gusta a ustedes Sí, bueno Yo les quisiera pedir a los organizadores A ver si lo pueden traer Un poquito de ahorita, ¿no? Yo soy una chiquita Con Marga Victoria Es una nueva marca, ¿no? Algo para replicar Porque la verdad que el calor está Una buena idea Y es más, a mí me está dando ganas Porque la cabeza vaya No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Dónde está la cúpula! ¡Gracias! 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 ¡ помMo gotta está lleno de golpes que dan la vida para el esposo de la gran señora un saludo para la reina y las princesas ahorita hay un momentito ángase abuelo bendito para que lo valen a la reina y sus princesas a bailar la pesada ya le dije que si me da permiso de tocarle el cubo ya se dio no se me da problema vamos vamos bajo la dirección del maestro Kike fuerte el aplauso es H.P. Files osea Kike Files Vargas Santigano de Miranda con un poco de Martínez vamos vamos la cumbia la cumbia nace un balón y esto se llama la cumbia la cumbia la cumbia eso es loco vamos AST aquella la cumbia Aus Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un saludo, un placer, lo conozco, lo que va a ir a chancelar y lo que soy mi pala, ¿tú qué eres? ¿Ya alcanzaron? Vamos, vamos, vamos a poder seguir en el musical, es lo que te dice y se va a hacer, sí, se va a gozarlo, márcalo, papá. Márcalo, pero aquí el paseíto, oiga, hace ratito, me dijeron, sube a la persona que no me imaginaba que fuera la mitad. Así que, vamos, vamos a ver la ternita. Ahora, señores, tienen que portarse miedo, porque si no, en esta noche, me lo van a mandar derechito a la porra. Derechito, derechito, derechito a la... A la porra. A la... ¿A dónde va a ir? ¿A dónde? A la porra, directito, si me está. Derechita, derechito, ahí. Díganme ahorita cómo se le está pasando. Felicia, porra, madre. ¿Cómo se le está pasando? ¿Cómo se le está pasando? ¿Qué inicio por ahí? ¡Cachos! ¡Apé! Oigan, lo siento que la gente de aquí, no es la más gritona, la más veladora, la más acondidora. Y no se equivocaron, estamos muy complacidos. Estamos con todos ustedes, muchísimas gracias por ver el espacio. Por ver, se está aquí por bailar con nosotros, por ser, con nosotros, son nueve amiguitas para ustedes. Y vamos a tomar las mismitas, vamos a irte arriba, así de... Si no tiene pareja, haganle pareja, porque ya se vuelve, se bate, y se no merece. Así es de que... ¡Vámonos a ver con la pareja! 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 Saca la boleta, saca la boleta, saca la boleta y no vuelve más ¡Gracias por ver! 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 ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¿Todo el mundo o qué? Puede ser la forra para Camino, puede ser la forra para Camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ste atento a ver por qué consiste en una forma pero es una forma de acusada mexicana! y es guay también chula, dile CON SU PARTE por favor vamos a hacerlo juntos 1 2 3 ¡eso! ¿Qué es eso? ¿Qué diferencia? Oye, pero te siente bonito, ¿no? O sea, porque es un cariño y ves como que te llega a Cora ¡Vamos, señor! Te llega a Cora Bueno, muchachos, ya estoy cansado ¡Bravo! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Padre! ¡Gracias! 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 Y ya estamos casi 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 en la잖아 Ya Pues es que Vamos a ver más con ganas De seguir bailando, besando En eso estábamos Pero ya son seis años de los abadumbos ¿Qué pasa? ¿Ya se cansaron? Ya se cansaron Ya los dos chicas Ya se quieren ir a su casita Por eso las hermitas ¿Qué temas quieren escuchar? A ver, a ver ¿Qué hermitas se les andamos a bailar? Ninguno ¿Cuál? Volpes, oye ¿Cuál es la? Escándalo Ah, escándalo Mil horas Mil horas Mil horas Licenciado ¿Qué tal es? ¿Qué nos queda? Licenciado Que no hay nada que sepa Suscríbete ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Que nadie Que nadie sepa Suscríbete ¿Qué me imagino? Sí Miren, yo conozco muchos Suscríbete en la vida Sí Algunos son pequeñitos Otros son materiales Y otras son Cosas muy definidas Yo le recomiendo Te tomé la vida como Como dirías en la cruz Con una rama Completamente Solo hay que ser El que quise Se te cae Así que Vamos, cabrosos Porque si no Te quise De loco Oye De la cruz Ya tengo a mi Sofía La roja ¡Viva la vida! 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 ¡Viva la vida!